Vamos ahora con Juan David Ocampo que nos entrega información muy importante porque resulta que la gente está buscando capacitación, tienen un emprendimiento y llegan los amigos de los ajenos, los delincuentes y resulta que tumban a los emprendedores pero cómo hace uno para no dejarse tumbar y además Juan David, esa arepa se ve muy buena yo no sé si usted es el que le está haciendo ahí, pero espero que traiga unas tres por acá Pues ni le voy a traer mi querido Aníbal, la verdad no no pienso llevarle a nadie en el estudio porque son muy poquitas, solamente van a ser para nosotros pero bueno, le cuento a nuestros televidentes, efectivamente estamos desde un emprendimiento que ha realizado todo su proceso con el SENA, pero les cuento algo muy importante delincuentes, como usted bien lo decía, están haciéndose pasar por funcionarios, estafando a la gente y más mucho cuidado, evitar caer en este tipo de estafas Líder nacional, bienvenida a Arriba Bogotá, háblenos sobre este tema El SENA y el Fondo Emprender no tienen ningún intermediario, me decía usted porque hay delincuentes que se están haciendo pasar ¿Cómo evitar caer en este tipo de estafas? Hola Juan, buen día para todos Efectivamente, no todos los servicios del SENA son gratuitos No les va a llegar una persona con un chaleco, ni a decirles, ni a cobrarles que para acceder a alguno de los servicios del SENA les van a cobrar algo ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos acceder al SENA a nuestra ruta de emprendimiento? Entonces nos vamos a dirigir siempre a nuestra página del Fondo Emprender www.fondoemprender.com Ahí ustedes encontrarán, por ejemplo, en este momento quiero contarles que tenemos dispuesta nuestra convocatoria de economía campesina por más de 45 mil millones de pesos, ya está disponible Ahí ustedes encontrarán la información relacionada Si ustedes le dan clic ahí, nos va a llevar a los términos de referencia de la convocatoria donde nos informaremos de todos los requisitos para poder acceder Líder, solamente hay una página oficial, que es la de Fondo Emprender Es decir, a través de redes sociales, sale digamos, no sé, en Twitter, no sé, fondocena.org Me estoy inventando ese link, no es nada que ver con ustedes Así es, nuestro único sitio oficial es la página www.fondoemprender.com Ahí siempre estará dispuesta la información y adicional es donde la persona interesada se podrá registrar para iniciar el proceso con nosotros Hay algo que llamamos una ruta emprendedora SENA Podemos registrarnos acá Ustedes pueden ver ahí nuestros programas Le damos clic a Fondo Emprender Al darle clic a Fondo Emprender, nos va a llevar a la creación de un usuario Una vez el emprendedor digita toda su información En un centro de desarrollo empresarial Que tenemos en este momento 118 centros de desarrollo empresarial en el país Empezará a atenderlo en la ruta emprendedora Para que luego pueda postularse a las convocatorias del Fondo Emprender Sí, les voy a mostrar, venga para acá señores televidentes, les muestro Solamente está este link FondoEmprender.com Ese es el link principal para que las personas puedan alcanzar a consultarlo Pero Julio, así rápidamente, cuéntenos un poquitico Cómo fue todo el proceso y háblenos de su emprendimiento Usted fue uno de los beneficiados de Fondo Emprender Cuéntenos así muy rapidito Claro que sí, muy buenos días Nosotros somos entujados, nosotros hacemos amasijos tradicionales colombianos Esta fue la que hiciste, mira tenemos arepa de choclo Pruébala, a ver qué tal te parece Hacemos este masivo también que es súper importante para nosotros Son los tungos de arroz, una herencia de mi abuela Y de aquí comenzó todo esto Hacemos también la arepa de yuca, arepa de maíz pelado, arepa de plátano Todos nuestros productos son libres de harinas añadidas, libres de conservantes Lo que queremos hacer con Entujado es rescatar la tradición Y gracias a Fondo Emprender estamos desarrollando este sueño Algo muy importante Julio, para que nos cuente a los televidentes Fue cómo fue ese proceso ¿Tuvieron que pagarle a alguien o algún intermediario o algo así? ¿O todo fue directamente con el SENA? Nada, tú no tienes que pagarle absolutamente a nadie Nosotros específicamente fuimos a una de las sedes del SENA Fuimos a Tecnoparque Allí me atendió un asesor Y él fue quien amablemente me inscribió Y me asesoró durante todo el proceso Pasamos por el plan de negocio Ya en este momento estamos en la etapa de ejecución Donde ya estamos recibiendo recursos Mi queridísimo Aníbal y mi querida Lina De pronto por si se les antoja La verdad ojalá no se antojen Porque no les voy a llevar la verdad Pero aquí está, mire Este es el emprendimiento que hay también Este es un envuelto, ¿no? Sí, se llaman tungos de arroz tradicionales Tungos, imagínense Los tungos de arroz tradicionales del llano Algo que me pareció muy interesante Para terminar con esto Es que utilizan las hojas de plátano como servilleta También ayudando un poquito al medio ambiente Ya lo saben, señores televidentes Evitar caer en este tipo de estafas Los delincuentes intentan decir Somos intermediarios entre Fondo Emprender Y su emprendimiento Ojo, evitarlo Toda la información la van a poder encontrar En www.fondoemprender.com Ustedes por el momento tienen más información Aquí en Arriba Bogotá Que se les responde a la ciudad Suscríbase a nuestro canal de YouTube Active la campana Y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV